El colegio Maipo ha tenido un gran cambio durante los últimos meses, renovando completamente las textumbres, salas de clases y espacios educativos. Un colegio que se comienza a conformar en 1923, dando respuesta a una comunidad maipina en constante crecimiento. Debido a la demanda, llega a ser un liceo, con educación pre-básica, básica y media. Sin embargo, el proyecto no se concreta y hasta el 2021 solo impartía educación hasta octavo año. El trabajo y los esfuerzos hoy brindan una nueva oportunidad. Tras 10 años, este 2022 vuelve de la educación media, comenzando con dos primeros medios. Además, en el patio central se ha instalado una nueva cancha de polipropileno y nanopartículas de cobre, entregando lo óptimo para el deporte y la recreación de los estudiantes. Un impulso a la educación y al colegio Maipo que seguirá creciendo en la localidad y para toda su comunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!